Nosotros estábamos en un día normal, pero de repente vino la brisa fuerte. Tenemos ya detectados 12 árboles que se cayeron. Tenemos el personal de la Junta, una vez que pasó la ventolina, procedimos a remover los que perjudican la libertad y a quitar los que están sobre los techos de las casas. Lo otro que no perjudica se tomará en cuenta mañana. Lo que estamos haciendo es evaluaciones sociales también. A las personas que fueron afectadas por los árboles que quedan sobre las casas, se les va a poder entrar a la Junta. Aquí en la Junta siempre busca la forma de apoyar a la gente que se está afectada por estos desastres naturales. Recomendación. No pierden basura en la parte de los árboles. La gente comienza a que va a basura en la parte de los árboles y cuando está dentro del árbol se va a caer. Se cae. Se causa daños en el tercero que puede ser evitado. Si un árbol siente que un árbol es perjudico, usted vaya a Sina Pro, vaya a la Autoridad de Ambiente, saque el permiso correspondiente. Una vez que se tiene el permiso o parte de la Autoridad de Ambiente, lo que haga la Junta Comunitaria y la Junta Comunitaria le busca la solución. Yo fui a seis casas, personalmente fui a seis casas hoy, y a las seis se les afectaron los pechos. Hay otro árbol que cayeron que no afectaron el techo. Y mañana vamos a terminar de remover los que están en áreas que no afectan. Hoy se removieron los que afectan. Si alguna persona con este acogimiento ha sido afectada y no se la ha visitado, puede marcar el 63935026. 63935026. Lo chatea ahí y con mucho gusto la atendemos. Oiga, honorable, esta contingencia especial se hace sin descuidar los trabajos que a diario se tienen de los proyectos en cuanto a calles, veredas y temas de salud también. La Junta tiene un buen movimiento, a pesar de que no tenemos los fondos que debemos de tener, con el problema de la pandemia, estamos tratando de dar de respuesta a la comunidad, construcción de puentes, construcción de veredas, arreglo de medias cañas, limpieza de cunetas, apoyo a personas de casos recursos con la construcción de los pisos, personas que tienen los pisos de tierra, tienen niños chiquitos. La Junta de Proceder Nacional de Valoración Social son 22 familias que hemos detectado en ese caso. Y se le están construyendo los pisos de COVID-19. O sea, la Junta siempre va a tener participación en la comunidad. Estamos con el tema del deporte que hasta ahora hemos tenido que aguantar un poco porque el corredimiento está creciendo. Los casos de COVID-19 son los preocupantes y aprovechamos para hacer un llamado a la comunidad para que mantenga la medida referente, lado de mano, alcohol, su mascarilla, para que ellos puedan evitarla con los contagios, suban a mayor. Se continúa también el tema de trazabilidad, también precisamente. Bueno, casualmente, lo que se colocó la primera vacuna transédica, aquí en el centro comercial Megamolda, el 4 de diciembre, y tienen su carnet donde se vacunaron, las tarjetas donde se vacunaron, pueden ir esta semana, aquí mismo al Megamolda el 24 de diciembre, a colocarse la segunda 12. Ok. ¿Qué mensaje final le damos a los moradores? Seguimos trabajando, seguimos apoyando. La Junta siempre va a estar de frente con la comunidad, haciendo lo que hay que hacer dentro de las limitaciones, esperando respuestas positivas a la comunidad. Yo siento que se está trabajando duro, se está haciendo respuestas, se está abogando soluciones, con todas las limitaciones que la Junta tiene presencia en los diferentes sectores del Correo.